Desde Argentina y sin pelos en la lengua, Maya, la hermana de Milet Figueroa, contó su verdad. Maya radica en Buenos Aires. Es amante de la fotografía. Y no solo es igualita a Master Candy, sino directo y sin temores reveló su identidad sexual. ¿Tú eres lesbiana? ¿Tú sientes algo de hipocresía en sus declaraciones a lo largo de lo que tú...? Sí, porque el público no es tonto. El público sabe qué quieres hacer, qué quieres lograr con hacer un comentario así, ¿no? Pero gracias a Dios, mi hermano y yo, sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos, sabemos quiénes somos, porque tenemos una personalidad ya marcada, ¿no? O sea que ahora decir que alguien es guapo y que tiene style es ser homofóbica. Forever, Candy. Mis mejores amigos son gays. Para Maya, la supuesta broma de la chinita fue desatinada. El comentario no me afectó en lo absoluto. Creo que no es un comentario homofóbico, como lo han estado diciendo. Me parece más un comentario respecto al género de la persona por la forma de vestir o por el estilo que pueda tener. Me gusta más, bueno, me gusta la hermana, hermano de Milet. No estamos como para hacer burla de ese tipo de cosas o como para agarrarnos de esas cosas, como para, digamos, dañar a la persona, ¿no? Entre comillas, porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Pero el pleito de Milet con Angie se ha trasladado a las redes sociales. La chica de los tatuajes acusó a Master Candy de incentivar a sus fans a que la ataquen en el ciberespacio. Master Candy tan bajas. Burlarse de mí porque algún día estuve enferma es muy feo. Yo superé esa enfermedad, pero tú no. Queridas fans de Milet, antes de hacer hashtag con una enfermedad que tuve en el pasado, bajo, ¿su Master Candy estará dispuesta a un toxicológico? Angie también retó a Milet a realizarse un examen toxicológico. Te desafío, Milet Figueroa, a hacernos un toxicológico mañana o el lunes. ¿Podrás? Tus fans necesitan claridad. Y las esquirlas no solo las lanzan. ¡Angio Milechi! Sus fans tienen su propia guerra. ¡Guitera! Angie Jibaja, por si no lo sabe la Master Candy, la adicción a las drogas es una enfermedad. Ojalá que nunca le suceda a ella o a un familiar suyo. Angie Jibaja. Y luego te dice, ignorante a ti, que desubicada que eres Milet. Ella al menos acepta el pasado que tuve. Y ya lo superó. Pero tú, tú siempre serás una Candy. Eso sí que es penoso. Pero ¿qué más se puede esperar de alguien como tú? Mientras en Twitter se despellejan, en Argentina, Maya Figueroa le pidió a la China que a la próxima no patine con un tema tan personal. Hay que mantenerse callados. Porque uno no sabe cuándo puede patinar con los comentarios que hace.